La riqueza de mi marco La ruta de mi marco Es que yo la respetara La mafonda Es curinosa Es que yo la respetara O alguno libera la mano Es como un bacho Es tú Tú me dirás Que soy feliz Con mi unión Se con jamás Y aún más La lluvia Lejos de te Virgen Muá 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 Gracias.